¿Cómo es el día a día de RB Falcani? Una vida en España poca, mínima, evidentemente, por motivo de seguridad. Pero no me falta nada, se puede decir, menos mi familia, evidentemente. Y diré que, además de la colaboración con la justicia, continúo un trabajo de investigador con el Instituto de Investigación Francés, a distancia. ¿Teme o ha temido alguna vez por su vida? Es que, como lo digo, con gente con quien trabajo, con quien quieren actuar, se estabilice un nivel de peligro. Este nivel es relacionado con el poder que se tiene contra la corrupción, contra la opacidad, y que es solo a este nivel. Entonces, no se hace nada, yo no tengo peligro. Y aquí, los profesionales con quienes estoy trabajando, que me protegen, han estabilido un nivel que es muy alto, que es más alto que el nivel, por ejemplo, de diversos ministros. Por su experiencia, ha podido trabajar con varias justicias, la francesa, la italiana, la estadounidense, la española. ¿En qué se diferencia la española? ¿Le han tratado mejor aquí? Sí, claramente. También es el resultado de grosos sacrificios. Diría que el resultado no valía la pena, en el sentido que encontró aquí, como se esperaba, evidentemente profesionales, de alto nivel, de alto nivel, y que es el elemento que puede proteger a las instituciones. Pero, ¿exactamente en qué consiste su trabajo? ¿Cuál es su función? Más de todo, restituir el entendimiento, el conocimiento que tengo del banco privado. Que los expertos tenían ya experiencia del otro lado de esos bancos, como actuaban, pero por una primera vez, se puede ir dentro del banco. Es esto que estoy haciendo con ellos, compartir mis conocimientos, mi experiencia de la actividad, de los servicios que ofren los bancos privados. Pero, ¿exactamente cuál era su labor en el banco? ¿De qué trabajaba en HCBS? Trabajaba como analista técnico del departamento del equipo de los proyectos estratégicos. Entonces, eran el equipo encargado de desarrollar, que se desarrolla el sistema informático del banco, que se puede adaptar a las leyes, a los cambios de leyes, y más y más las personas que entienden en el corazón, en el núcleo del banco, cómo funciona el banco, son los desarrolladores. Son quienes trabajan en el departamento informático. Pero HSBC es solo un banco dentro de la banca privada. Hay otros bancos suizos muy conocidos también que funcionan de la misma forma. ¿Trabajan en red? ¿Son los mismos sistemas? ¿Cómo es? Es lo mismo como funcionan hoy los paraísos fiscales. Con la tecnología es posible hoy que todos comparten el esfuerzo, que todas pueden trabajar juntos. Y este es el poder de los bancos hoy, de la financia en un modo más general. Además de esta tecnología, existe sofisticación judicial, en el sentido que, con esta posibilidad de comunicación que ha llegado con la fin del último siglo, hemos visto hoy una actividad que se reparte en diversos países y que beneficia de cada particularidad que existe en cada país. Es que es más difícil entender cuando no se sabe que diversos bancos, como el HSBC, tienen filiales en muchos países. Cada vez que un banco tiene filiales, evidentemente aprovechará la justicia, las leyes del país donde está su filial. Y por un banco como HSBC que tiene enormes cuándo de filiales, se presenta en muchos, muchos países diversos, evidentemente, aprovecha todas esas leyes diversas. Es la tecnología que permite esto hoy, la tecnología de comunicación. El más gran intranet al mundo es el intranet del HSBC, hoy. Hoy un banco es un sistema informático. Sin informático no existe la actividad del banco, no existe más, no se puede. En el auto de la Audiencia Nacional hay un informe de anticorrupción y también se dijo durante la vista de extradición que el HSBC funciona como un offshore en sí mismo, incluso aquí en España. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo funciona el ser un offshore dentro de, por ejemplo, en este caso de España? ¿Por qué se habló de offshore? Porque exactamente el principio de una empresa offshore aprovechar de un lado una jurisdicción y del otro lado una otra. En el sentido que, por un offshore, ¿cómo funciona? Se tiene una empresa que es declarada en un país y que tiene cuentas y un otro país. Por el banco. Puede ser lo mismo. Puede haber una sociedad que abra una cuenta y un país con un cliente que está en un otro filial. Esta parte es muy importante para los casos que tenemos ahora mismo en España de las cuentas en Suiza. ¿Un español puede tener una cuenta en Suiza sin haber ido nunca a Suiza? ¿Es posible abrir una cuenta sin viajar a Ginebra? Dice que legalmente no. Pero se hace. Pero se tenía diversos modos para hacer. Se tiene diversos modos. Existen diversos modos. Yo soy a nivel informático. Yo solo sé cómo es fácil que no se ha controlado dónde llegan los contratos, por ejemplo. Pero entonces el sistema se basa en unos intermediarios, en personas en realidad que están en otros países captando. Al final no es solo informática. También hay unos testaferros o personas que trabajan para el banco, ¿no? Sí, esto es un otro aspecto muy fundamental del modo de actuación en red. Es que evidentemente redes de personas son muy eficaces. Dejan poco, poco traces. Entonces, claro que al final, cada vez que un empresario o una persona necesita los servicios de un banco, pasará a través de una persona o de un circuito de intermediarios. Una cosa muy importante de entender hoy es que esas redes son muy bien organizadas. Son parte de la experiencia de los bancos también. Pero, ¿qué es lo que mueve Arbe Falchiani? ¿Por qué decide hacer este cambio? ¿Por qué decide cambiar el sistema? Al principio, yo cuando era niño, he vivido la gente que salía de nuestro país porque tenía guerra civil y que tenía sentido haber una vía para escapar. Pero, esto era un mundo que se cambió. Una vez que encontró una situación donde no se hablaba más de proteger a la gente, pero al contrario, de desarrollar un sistema que podía, al contrario, danar a la gente. A este momento, por mí, era muy claro. No podía compartir esta idea. No podía ir en esta dirección. Después de todo lo que ha pasado, lleva cuatro años casi huido, ha pasado por la cárcel aquí, ¿cree que todo esto ha merecido la pena? Sí. Si esto ayuda a que sea más entendido, claramente era necesario. Y soy muy alegre, que no será inútil, diré. Será útil por esto. Es un sufrimiento, es un sacrificio, claro, lo será siempre. La gente entenderá que es más importante controlar la financia, controlar los bancos, controlar las transacciones. Y que, por hacer esto, se debe hacer como actuar el banco, trabajando en redes. Que las justicias ya trabajan menos, menos contra, pero más juntos. he visto situaciones donde la justicia faltaba autonomía, le faltaba independencia, y que el resultado era más impunidad. He encontrado situaciones donde una justicia no ayudaba, no ha ayudado al nivel que lo podía. ¿Está hablando de Francia? Exactamente, ya al principio, a una época que no es muy lento en el tiempo. Pero esta fue una experiencia que ha probado, una vez más, que se debe trabajar en red, cómo los paradisos fiscales trabajan. Entonces, si esos bancos trabajan en red, y también, por lo que usted dice, también quiere que las fiscalías, las justicias y los países trabajen en red, ¿esto está pasando? ¿Es lo que sería la solución para desmontar el sistema? Yo diría que a nivel europeo, de Europa, se debe organizar, se debe trabajar más juntos. Esto es muy claro. Y que un modo que tiene sentido, de mi punto de vista, de mi experiencia, que tiene también valor de un conocimiento de la financia opaca, por mala suerte, se puede decir, ¿qué tiene sentido? Es que esta reunión se hace a nivel de las fiscales, de las fiscalías anticorrupción. ¿Hay una lista falchiani? No tiene sentido hablar de una lista falchiani o de alguna lista. Es un poco, ¿cómo decir? Hablar del fuego sin entender el mecanismo. para ascender este fuego. Lo más importante es entender por qué, por qué llega ese problema. Dile que, además de esto, muchas veces, se olvidan los mecanismos de los testaferos, se olvidan que el más fundamental es parar porque el mecanismo, porque si se corta una cabeza, una otra será atrás y otra. Y que si no se para el mecanismo, se continuará así siempre. se podrá gastar toda la poca energía que tenemos sin que se para la corrupción al final. ¿No cree que el hecho de no dar nombres y apellidos hace complicado que la opinión pública entienda lo que quiere decir con deshacer el sistema? El más importante es que la gente entiende dónde se debe actuar para que soporta el esfuerzo de quien va en la buena dirección. Es que es el más importante. Si se presentan nombres solo, tiene sentido diversas veces con los que se pensan en la impunidad total, pero muchas veces utilizan testaferos, utilizan todos los mecanismos que ofre ese sistema complejo de opacidad. Dile que el más el más importante es que que la gente entiende dónde se debe pegar. No sólo y dónde se debe pegar. Es que no se se habla de pegar una persona porque atrás no habla una o otra. Se habla y que muchas veces los más poderosos se esconden para atrás de personas de testaferos. entonces lo más importante es entender que existe ese mecanismo de intermediarios y que es donde se debe pegar. Es que es lo más importante y saber que no es difícil de pegar en esta dirección. no es difícil. No es difícil. Es sólo una necesita sólo una voluntad y para que sea que esta voluntad se exprime se necesita que el pueblo lo entiende que el pueblo entiende cuál es la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? La prioridad es exactamente controlar la financia desde su país ya. Entonces lo que falta es voluntad política para cambiar el sistema. Claramente hoy que mostramos que tenemos pruebas para mostrar que el peligro es esto y que sufrimos sufrimos por culpa de esto Esto es el sistema. El sistema. Tenemos de obligar de votar para que se cambie para que la actuación sea más fuerte que lo es. Pero el objetivo de R.B. Falchiani es acabar con HCBC. Sí, la HCBC da un ejemplo que la justicia no deja hacer. Esto. Es bien. Pero además de esto lo más importante y lo más importante por mí es que se entiendan los mecanismos que se entienda la lógica que existe detrás de todo esto y que se entiende que nosotros tenemos que cambiar algo que podemos que más de todo que es posible y que más sencillo que ese pensión. Entonces fin que no se cambie esto si paremos un banco los otros continúan y tomarán algo alguna precaución más para evitar de vivir la misma situación que esto esto banco pero al final se adaptan como la no siempre ha hecho. ¿Dónde se imagina viviendo los próximos años? Porque parece que su misión va a ser muy larga. Entonces ¿cuál es el futuro de Herve Falchiani? yo diría que mi vida hoy es una vida una vida más de sacrificio quiero evidentemente ser más cerca de mi familia usted está casado claro tiene un hijo un niño o una niña una niña y quiero evidentemente ser con ellos pero es un peligro porque es un peligro no es una lucha que es por mí solo entonces ¿dónde voy a vivir? Al principio yo como hombre quiero ser más cerca de mi familia posible fin que no sea un peligro por ellos y fuera de esto de esto de esta parte más personal diré que me importa es ayudar más ayudar siempre cuando yo veo que se puede hacer algo contra la opacidad financiera y cuando veo que existen medidas sencillas para hacer sé ver que no se cambia con las autoridades normal porque hemos ya luchado busqué otro medio de hacer siempre en la legalidad evidentemente pero en un modo más original no sé ¿ha intentado vender los datos que extrajo del banco? no todo mentira hoy no es solo mi palabra es también la palabra de la audiencia nacional al delante de todo esto diré que cada uno busca su objetivo algunos piensan que usted es un héroe es lo que quiere ser tampoco ni ladrón ni héroe héroe pero diré que que quiero con mi corazón llegar quiero vencer con mi alma y hacer todo lo que puedo ya he hecho ya he hecho mucho diré que yo veo que es muy importante para nosotros esta lucha es que tenemos posibilidad de llegar de ganar es todo es que me motiva o diré es porque lo sé que no es inútil es porque sé y lo veo se puede vincular si me voy a engañar solo esto diré que que yo no no puedo no me puedo parar sabiendo que puedo hacer algo más